Si me puedes querer como soy Con los tantos defectos que tengo La pobreza es mi mundo exterior La riqueza la llevo por dentro Las promesas de un mundo mejor Es lo que yo no puedo ofrecerte No aparento de lo que no soy Tu verás y así puedes quererme Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte Si me puedes querer como soy Muy humilde y sincera es mi oferta Si pudiera darte algo mejor Hasta el mundo mi amor yo te diera Pero entre la pobreza nací Ojalá que así pobre me quiera Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte Si te ofrezco tan solo mi amor Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte